Dios bendiga a todo aquel que esta viendo este video Quiero cantar esta alabanza de adoración a Dios Este canto es muy lindo, me gusta mucho porque En la ocasión yo me sentía triste y me tocó mi corazón por mi esta alabanza Quiero dedicar esta alabanza a aquel digno y el que esta sentado en el trono de Dios A Él y a toda la honra, al gloria y al estar por siempre Yo me siento privilegiado porque Dios me escogió el video Gracias Señor, nunca podré pagar todo lo que han hecho para mí Pero quiero dedicarles la canción para la honra de Dios Lluvia de Dios, refresca mi ser Fluye dentro de mí y límpiame Lluvia de Dios, renueva mejor Ríos de agua viva, quiero sentir Yo te quiero adorar en libertad Levantando mis manos a ti Yo me quiero acostar en tu santidad Y quedarme por siempre allí Y quedarme por siempre allí Lluvia de Dios, renueva mejor Lluvia de Dios, renueva mejor Cúbreme en tu santidad Oh Señor, que tu Espíritu llene mi ser Desbórtame, desbórdate en mi alma Y abrázame Yo te quiero adorar en libertad Levantando mis manos a ti Yo te quiero adorar en libertad Yo te quiero adorar en tu santidad Y quedarme por siempre allí 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 Chuvia cae, chuvia cae, chuvia cae sobre mí Yo los bendigo Yo los bendigo